Empezamos, son las 7 de la tarde en Madrid, hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de KeepCoding. Para quien ya sea de la casa, bienvenido nuevamente y para los que están por primera vez con nosotros. Antes de empezar, quiero contaros que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Estamos impartiendo firmación desde 2012 y organizamos webinars de todo tipo cada semana. El tema del día se centra en la figura del CTO. Charlaremos acerca del día a día de esta figura en el ámbito laboral y cómo se debe elegir al CTO indicado según las necesidades de tu startup. Para esto, hemos invitado a algunos ponentes. Álvaro Tomás García, CEO de la multipremidad de Startup Paradise Events. ¿Qué tal, Álvaro? De nada. Jaime Mateo Herrera, CTO y Tech Lead en Bridge for Billions, Full Stack Developer y DevOps Engineer. También va a la cuña, ex alumno de KeepCoding. ¿Qué tal, Jaime? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y Javier Miguel González, desarrollador backend, frontend, iOS, arquitecto de soluciones y CTO en Gelt. Y ex alumno, alumno y profesor de KeepCoding. Es todo un fenómeno. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí. Y por último, quiero resaltar que este webinar es posible en parte gracias a la colaboración con Spanish Startups, la comunidad que conecta al ecosistema emprendedor y su cofundador Diego Do Cabo, que nos acompaña en este momento, hará las veces de conductor y maestro de ceremonia en la charla de hoy. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, muchas gracias, Dayana. Encantado y con ganas de empezar. Encantado igualmente. Nada, sin más dilación, Diego, te cedo la palabra y cuéntanos un poquito acerca, primero que todo, de Spanish Startups y, bueno, para conocer, ya nos dirás cómo conocer un poco más de este perfil. Sí, empezamos. Si quieres, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar con especial enfoque en el perfil del CTO. En primer lugar, quería dar las gracias a Julieta, que es parte del equipo de Keep Coding, que iba a dar o moderar este webinar, pero ha tenido un accidente deportivo, nada grave, y, bueno, desearle que se recupere muy pronto. Y, bueno, dar las gracias a todo el equipo de Keep Coding por darnos la oportunidad de participar aquí. Bueno, como ha dicho bien Dayana, yo soy cofundador de Spanish Startups. Somos una comunidad de emprendedores y personas empleados de startups o simplemente personas que están interesados en el mundo startup, ¿vale? Si no nos conocíais antes, os invito a que os metáis en nuestra página web, spanishstartup.es o nuestras redes sociales y estéis un poco pendientes de las noticias, novedades del ecosistema que siempre intentamos poner en actualidad o teneros actualizados sobre ellos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el panel de hoy. El objetivo, como ya sabéis, por eso os habéis apuntado, es conocer un poco más a la figura del CTO dentro de las startups y, sobre todo, cómo podemos encontrar a aquella persona que encaje perfectamente con lo que estamos buscando, ¿vale? Que encaje perfectamente en nuestro equipo, los objetivos que tenemos como startup y que tenga los conocimientos y, sobre todo, también las actitudes, que es una cosa que saldrá dentro de este webinar, las actitudes para llevar a cabo todos estos proyectos. Nos contamos con Jaime, con Javier y con Álvaro, que nos van a dar su punto de vista y, como decía, el objetivo es conocer a esta figura del CTO, qué le motiva y qué es lo que nos puede aportar en cada uno de los proyectos. Tengo algunas preguntas preparadas para los tres ponentes de hoy, pero os invitaría que, por favor, todo lo que os vaya surgiendo lo comentarais en el chat y algunas de ellas las haremos al final de la sesión, ¿vale? Si, bueno, si son concretas de vuestro caso personal, hacedlas también, pero intentaremos que sean generales para ayudar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, quería que los ponentes, si queréis, Jaime, empezamos contigo, seguimos con Javier y luego con Álvaro, comentarais un poco vuestra trayectoria personal, qué os ha llevado al punto en el que estéis y qué es lo que os motiva de trabajar de una startup, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que encontráis de trabajar en una startup? Muy bien. Bueno, lo primero, gracias por invitarme al webinar. Mi nombre es Jaime, yo soy desarrollador y CTO Tech Lead en Bridge for Billions. Somos una startup que tiene la misión de democratizar el acceso al emprendimiento a través de programas de incubación online. Tenemos un producto que es una aplicación web en la cual conectamos a emprendedores y mentores y hacen un programa de tres meses online. Mi trayectoria hasta que llegué a este rol en Bridge for Billions, pues empecé siendo front-end developer. Cuando acabé mis estudios de ingeniería de telecomunicación, comencé a trabajar en Bridge for Billions en una etapa muy, muy temprana de la startup. Y bueno, luego fui un poco pues formándome como desarrollador backend y eventualmente se me presentó ya la oportunidad de coger el rol de management del equipo técnico. Y bueno, ya una relación muy cercana con los cofundadores y bueno, a partir de entonces pues muy ligado al área de negocio de la empresa. En mi caso, lo más interesante o motivante de trabajar en una startup es que al final tú compartes esa misión de la startup. También en mi caso comparto muchos de los valores de la empresa en mi parte personal y profesional. Y bueno, al final tienes mucha libertad para decidir el futuro de la empresa, ¿no? Sobre todo si entras en fases tempranas. Javier, si nos das tú un poco tu biografía, por favor. Sí, bueno, pues mi nombre es Javier Miguel González. Y pues bueno, yo empecé un poco con 11 años programando con el Spectrum, ¿no? De empezar a jugar a... empecé con el Spectrum ahí jugando al Match Day y a juegos que hoy en día retomarlos es muy divertido, ¿no? Y ahí descubrí Basic, descubrí Assembler, me compré un libro de Assembler porque en aquella época pues lo de Internet no se estiraba todavía mucho, ¿no? Tenía... tuve unas BBS, ¿no? Que montábamos con un PC, nos conectábamos antes de tener Internet y tal para gestionar correo en Fidonet, Subnet y unas redes que había antes. A partir de ahí, profesionalmente, eso es un poco mientras estudiaba y tal, profesionalmente empecé a trabajar en una empresa de distribución y con un rol que no tenía nada que ver con la tecnología. Y pues no sé cómo acabé haciéndoles el ERP, ¿no? Programándoles el ERP de la empresa. Y a partir de ahí ya dije, bueno, pues mi carrera tiene que ir enfocada a esto porque me encanta, ¿no? Ya me pasé una empresa más de trabajando con datos y con desarrollo. Ahí empecé como desarrollador, IT manager, responsable de operaciones, CTO. Tuve una época de freelance y que me encantó, la verdad, y de crear empresas y así mucho más loca, ¿no? De la época que todos conocemos un poco de, pues 2010, esa época que explotaron las aplicaciones móviles. Y pues ahí creamos bastantes empresas, bueno, bastantes, algunas. Y casi todas siguen funcionando hoy en día, con lo cual me siento un poco orgulloso, ¿no? De que no hayan sido empresas que hayan cerrado, ¿no? Así directamente. Y pues también mi perfil, al fin y al cabo, aparte de desarrollador nato, ¿no? Que es un poco lo que me gusta mucho hacer, pues mi perfil es el de CTO, ¿no? Ahora mismo estoy en una empresa que se llama Gelt, que pues es una startup y tenemos aplicaciones móviles y web y tal para ayudar a los consumidores a comprar mejor, dándonos información de lo que suelen comprar. Y ayudamos a las marcas también a orientar a los consumidores y a saber un poco qué están haciendo los consumidores con lo que compran. En general, me apasiona crear cosas, ¿no? Es un poco... y aprender muchísimo para crear cosas nuevas, distintas. También pienso que un CTO, un buen CTO, no debería dejar, o al menos a mí no me gusta dejar de ensuciarme las manos, ¿no? Ya sea con el código, ya sea con traspasos de datos, con cosas de meterse al detalle de muchas cosas. Porque así te permite razonar con más información, ¿no? A la hora después de tomar decisiones y también ganarte la confianza de que estás eligiendo bien el stack tecnológico que vas a utilizar para las plataformas. Pues conocerlo bien desde primera mano, ¿no? Te da una visión, yo creo, al menos para mí, muy valiosa, ¿no? Desde mi punto de vista. No lo que te recomienden, sino un poco lo que tú has probado también, ¿no? Y lo que has medido, que va bien, que va un poco mejor, que va un poco peor, cuándo se cae, cuándo... no sé, qué beneficios te da, qué porcentajes te da de determinadas cosas, ¿no? Y en cuanto a beneficios de trabajar en una startup, pues diría sobre todo la agilidad, ¿no? La agilidad de la toma de decisiones es una cosa que, comparado con trabajar en multinacionales o empresas quizás más consolidadas, pues es un factor bastante positivo, ¿no? En el caso de una startup, no tienes que... muchas veces, gran parte de las decisiones no tienes que alinearlas con un headquarter que está en Londres o que está en Estados Unidos o que está en otro sitio y hasta que se consolidan proyectos y tal. En una startup es muchísimo más ágil. Puedes expresar mucho más las... las ideas que tienes, llevarlas a cabo más rápidamente, medir... los ciclos de vida y desarrollo son más rápidos normalmente. Eso a mí personalmente me gusta bastante. Genial. O sea que sacas un poco la misma conclusión de Jaime de la libertad para decidir es uno de los puntos fuertes, ¿no? De trabajar en una startup. Álvaro, ¿tú estás de acuerdo con esto? Yo mi perfil es un poco diferente porque, bueno, no soy CTO en este caso. Bueno, yo soy Álvaro Tomás García, soy el CEO de Paradise 7. Y bueno, algo parecido como dice Javi, también empecé por los 11 años, a lo mejor no tan pronto, pero en vez de con el tema informático, con el tema de los eventos. Hablando un poco de la empresa, somos una empresa de eventos que estamos relacionados, pues automatizando un poquito todo relacionado con la tecnología y estamos en un nicho de mercado que es el de las DPA de soltero y soltera en España, aparte de otro tipo de eventos. Pero bueno, en este nicho lo que estamos haciendo es intentar automatizar lo que son las reservas de estos eventos que, bueno, imagino que más adelante hablaremos por el tema del COVID. Y bueno, también comentaré cómo ha ido desarrollándose la empresa y gracias al CTO, por supuesto. Y en la parte de mi bio, bueno, al igual que prácticamente la empresa, empezamos la startup hace unos cuatro años aproximadamente, un poco con la ayuda de la Complutense y de Compluemprende, donde yo hasta el día de hoy estudio, que estoy en cuarto de carrera de Business Administration en el grado bilingüe. Y el primer año, hablando un poquito de mi bio, bueno, conseguí algún reconocimiento que otro en la parte personal, que fue el de irme a Dublín, al Headquarters de Google, allí donde tuve algo de formación. Y luego ya con la empresa empezamos a recibir varios premios como becas a través de la Complutense, que fue un poco para hacer de aceleradora de nuestra startup. Por otra parte, también como la empresa, recibimos un reconocimiento para ir a Israel, Tel Aviv, Jerusalén, donde fuimos a, bueno, la primera universidad en este caso, allí en Jerusalén. Y tuvimos bastante formación respecto a tecnología. Es una de las partes que me asemejo a ellos, pero no llego ni mucho menos a la parte de CTO. Y luego, bueno, también he pasado por el programa Explorer, que si alguno no le conocen, es el antiguo Juice también. Y este programa, bueno, es otra aceleradora que está avalada por el Banco Santander en conjunto con la Complutense. Y bueno, en este caso obtuvimos el tercer premio. Y nada, poco más, muy contentos por esta parte. Y ahora os contaré un poquito mi opinión, sobre todo por la vía del CTO. Genial, Álvaro. Muchas gracias. Como veis, tres startups súper interesantes, tres perfiles súper interesantes. Vamos a intentar sacarles el máximo partido. Comentabas, Jaime, una cosa muy interesante. Bueno, perdona, Javier, una cosa muy interesante sobre mancharse las manos. Tengo aquí una pregunta apuntada para vosotros. Javier, ¿qué significa para ti ser CTO? ¿Cuáles son las funciones del día a día de un CTO? Antes comentabas que no debe perder el mancharse las manos, probar la tecnología, ver que está en lo cierto, ir probando siempre. ¿Qué es para ti un CTO? Pues el día a día de un CTO, pues mira, puedo decirte que es sorprendente cómo se puede retorcer un diseño técnico o la evolución técnica de una plataforma o de una startup sin alguien que ya sea un CTO o ya sea un tech lead o un perfil que tenga la capacidad de entender el negocio, de dónde se quiere llegar con el negocio, de tener unos KPIs en su cabeza más o menos definidos y alineados y tener también una visión técnica de cómo conseguir llegar a esos KPIs. De tener la visión, por un lado, de negocio y tener la visión de la tecnología. Y ahí, pues sin esos perfiles se llegan a crear cosas realmente extrañas. Yo he llegado a ver en alguna empresa hace tiempo, pues de, aquí me meto un poco en cosas técnicas, pero bueno, de tener un sistema que recibía peticiones HTTP y en cada petición HTTP ese hilo hacía una conexión FTP a otro servidor, dejaba un fichero, se quedaba esperando a que otro sistema dejara un fichero de respuesta. O sea, hacía cosas que realmente eran todo lo contrario a que un sistema sea escalable o estaba construido para morir, se podría decir, ¿no? El que se notaba que las personas que en su día, pues habían participado en eso, no habían tenido la ayuda de un líder técnico que tuviera una visión de dónde quería llegar y cómo quería avanzar eso, ¿no? En cuanto también al día a día, podría decir que, pues, hay muchas revisiones de estatus, muchos spin reviews, muchos UX reviews, IT reviews, decisiones de todo tipo, continuamente decisiones, decisiones, siempre toman decisiones. Eso se parece mucho a otros perfiles, ¿no? Asumiendo riesgos, sobre todo, pues en el gobierno de IT y de datos y dando la cara por tu equipo, ¿no? Normalmente las decisiones que toma tu equipo, pues, dándoles apoyo e intentando ayudarles en todo lo posible, ¿no? Sobre todo también intentando que tu equipo se haga owner, cada uno de tu equipo se haga owner de su parcela, digamos, de lo que él tiene que hacer, ¿no? De lo que él se ocupa, ¿no? Y sienta eso como suyo. Al sentirlo como suyo, pues, puede crear un trabajo, digamos, excelente. Puede llegar a tener, a crear un trabajo excelente. Le va a ser mucho más fácil, ¿no? No seguir instrucciones de otras personas que, lógicamente, pues, oye, si hay unas políticas y etcétera, pues, hay que seguirlas, ¿no? Pero sentirse propietario, cada miembro del equipo se sienta propietario, me parece muy importante, ¿no? Y también el perfil de CTO es, cuando otros te piden ayuda normalmente, diría, pues, que ahí también sientes un poco el reto, ¿no? Que te piden ayuda técnica, ¿no? Pues, sientes ahí un poco el reto de estar a la altura, ¿no? Porque, al menos a mí me pasa que, si eres desarrollador, te lo pide otra persona, pues, oye, intentas ayudarle. Si no se puede, pues, oye, no se puede y ya está, ¿no? Quizás es, pero cuando eres el director técnico de una compañía, sientes que un poco esa, que tienes que estar a la altura, ¿no? Y debería ser una ayuda sobresaliente, ¿no? Que, al menos a mí eso también me retroalimenta ese reto, ¿no? Pues, me hace esforzarme más y avanzar más en las cosas. Jaime, tú, tu día a día un poco como CTO, también, como dice Javier, intentas que los miembros de tu equipo se responsabilicen de su trabajo, que crezcan personalmente y profesionalmente. Creo que debería ser una de las tareas del CTO. Sí, desde luego. Es una especie de balance entre tú desarrollándote técnicamente o continuar tu desarrollo profesional en el lado técnico. Es algo que nunca puedes dejar atrás, porque, como ha dicho Javier, te ayuda luego a tomar decisiones. Luego, por otro lado, tienes la parte de gestión de equipo. En mi caso, pues, también he tenido que contratar, hacer procesos de selección. También ayudar a tu equipo a que se desarrolle profesionalmente. Y luego, otra de las cosas que, por lo menos a mí, es un pilar bastante importante de mi rol en la empresa, es canalizar, digamos, los objetivos de la empresa, más a nivel de negocio, canalizar todo eso a las tareas y los proyectos que, al final, son el día a día, ¿no? Las tareas de los sprints, pues, bueno, que siempre estemos trabajando en tareas que estén alineadas con los objetivos de la empresa, que estemos aportando valor al usuario, ¿no? Como tener siempre eso muy presente para no terminar haciendo tareas técnicas porque nos gusta desarrollar este tipo de tecnología, sino porque realmente estamos aportando un valor y aportando a esos objetivos, ¿no? Luego, el tema de la escalabilidad, también que lo ha mencionado Javier, me parece súper importante, ¿no? Porque tienes que tener también un poco una visión muy a medio-largo plazo de lo que va a ser tu arquitectura, ¿no? Porque si al final te ciñes al desarrollo de software diario, ¿no? Y se te olvida qué va a pasar o qué podría pasar dentro de tres, seis meses, un año, ese rol también cae dentro del CTO y prevenir siempre tiene que estar también en tus objetivos. Muy interesante. En cuanto a la gestión del CTO, Álvaro, que comentabas antes en esta situación de COVID-19 que tenemos, ¿qué te aporta el CTO a tu startup en esta situación? ¿Te ayuda? ¿Te aporta soluciones? ¿Intenta, pues, tirar contigo para adelante? ¿Qué buscas tú de tu CTO? En este caso, la parte del COVID, el CTO, para nosotros ha sido, creo, la parte más importante. No sé, tendrían que decirlo tanto Jaime como Javi en su caso, ya no hablando de CTO, sino todo lo que hay por debajo de los CTOs, que al final ellos supervisan en este caso. Creo que ha sido la parte más importante, sobre todo porque hemos entrado en un mundo y en unos meses en el que si la tecnología no funciona, sí va todo al traste. Al final, nosotros lo que sí que hemos hecho, en nuestro caso, se ha cancelado toda la parte de eventos. Nuestro sector en concreto se ha cancelado todo, por desgracia. Y lo que ha hecho el CTO y lo que, hablando un poco, sobre todo volviendo atrás, como tanto bien decía Javi como decía Jaime, al final, que el CTO siga los valores de la empresa, entienda bien los valores de la empresa, entienda qué es lo que quiere la empresa. En este caso, nuestro CTO es socio de la empresa, o sea, mucho más aún. Creo que es súper importante para que la startup siga desarrollándose. Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho durante el confinamiento es desarrollar, seguir desarrollando lo que son tecnología para facilitar el día de mañana, posicionamiento SEO sobre todo. En caso del SEM, en el AdWords, hemos seguido invirtiendo toda esa parte, no a esos niveles, pero sí para irle dando de comer al bot de Google y eso hemos ido notando mucho en la parte de competición respecto al resto de empresas y competidores. Entonces, bueno, si la pregunta es cuál es la importancia o cómo ha desarrollado nuestro CTO este confinamiento y cómo lo hemos sacado adelante, para mí la importancia ha sido dos tercios de toda la empresa y, por otro lado, ha sido realmente importante lo que vamos a conseguir tras salir del confinamiento y cuando veremos realmente todo lo que hemos conseguido, creo que va a ser después del confinamiento, cuando todos vuelvan a salir otra vez a la luz. A día de hoy está todo prácticamente paralizado, entonces pensamos que hemos hecho un buen trabajo. Pero, sobre todo, estoy de acuerdo tanto con Javi como con Jaime que tienen que tener los mismos valores, tanto el CTO como el CEO tienen que pensar prácticamente igual y, algo muy importante, pensar de cara a futuro. Es decir, de nada sirve crear una estructura de escalabilidad pensando a corto plazo, porque realmente esto es a largo plazo si no estás perdido, y más en empresas o startups que realmente entran a corto plazo con poco dinero, porque las startups no tienen muchísimo dinero para inversión y de nada sirve si no tocas SEO, si no tocas toda la parte interna de la web, porque a largo plazo estás fuera totalmente. ¿Y tu CTO te ha pedido algo expresamente para la organización del equipo interno? ¿Te ha dicho Álvaro, oye, tenemos que hacer esto para estos meses? ¿Habéis seguido alguna estrategia en cuanto al teletrabajo? Es cierto que dimos un paso muy gordo al principio de mucho antes del confinamiento, él fue el primero en el que reconoció muchos problemas que teníamos a la hora de generar presupuestos o a la hora de generar reservas. Entonces, creamos un CRM propio, en este caso fue propuesto por nuestro CTO, y que luego, en base de cómo nosotros tratábamos la parte comercial con los clientes, él ha hecho toda esta parte. Y, dentro del confinamiento, lo que sí que hemos hecho es cierto, organizarnos. O sea, yo desde la parte de SEO, pues me he hecho culpas en parte, porque yo creo que estarán de acuerdo tanto Jaime como Javi, que al final lo vemos desde otro punto de vista diferente. Todos pensamos que un simple cambio se tardan dos minutos, y realmente a lo mejor detrás de ese cambio, que yo lo veo tan fácil como CEO, ellos le llevan dos horas. Entonces, no nos entra o no en la cabeza el por qué tardas tanto en hacerlo. Entonces, sí que es verdad que en el confinamiento, y creo que después del confinamiento, de hecho, ahora ya se acerca el verano y va a haber, hay cambios, estamos trabajando tanto en Trello como Jira, que hemos ido cambiando de organización, para que, algo también muy importante, que tenga su propio espacio. ¿Qué quiere decir eso? Como bien ha dicho, que antes era responsable de su espacio, pero ahora más aún. Es decir, oye, Carlos, en este caso que es nuestro CTO, nos gustaría llegar a este objetivo. Nos reunimos, ¿cuánto se tarda este objetivo? Yo quiero siempre, yo como CEO, que al final es yo creo la parte que queréis escuchar de este perfil, es decir, ¿cuánto tiempo tardas en hacer esto? Y es algo que no hemos hecho en la vida. Y no sé cuánto tiempo me puede llevar, Alvarito, así hablando, tuteándome directamente. Y yo, necesito saberlo, porque es que hay que organizarse. No sé cuánto tiempo tenemos que llevar. Entonces, sí que es cierto que hemos llegado a un punto intermedio de poder evaluar y temporizar, en este caso, los tiempos para saber, nos puede llevar aproximadamente una semana o diez días. Cierto que no podemos saber si lleva cuatro días en concreto o cinco, pero de este modo vamos a teletrabajar y seguiremos teletrabajando incluso después del confinamiento porque no sabremos cuándo terminará esto y cada uno con sus propias tareas organizadas, pero siempre con previas reuniones. Entonces, en este caso, sí que ha sido un poco la solicitud. Organízamelo todo bien, nos reunimos y empezamos a lanzar, pero organízamelo, que luego no quiero que me digas algo, me digas lo otro y me hagas este cambio cuando no me lo has hecho. Primero, diseñame, bien seas tú o con la parte de diseño, ponte de acuerdo tú o con cualquiera del resto de los socios o compañeros y cuando lo tenéis claro, nos pasáis todos los cambios que queréis hacer y así ya lo lanzamos. No te preocupes que yo dedico las horas que haga falta, pero con cosas claras porque ese pequeño cambio que yo creo que dura realmente cinco minutos, dura tres horas y me gustaría que me corrigiesen si es cierto. Me he hecho piedras a mi tejado, pero es algo que creo que es bueno de reconocerlo. Sí, nos pasa en todos los equipos, seguro. No sé si tú, Jaime, dentro de ese perfil de CTO ideal, también consideras que tiene que un poco mantener las expectativas del resto del equipo. No sé si tú has tenido alguna pelea, por así decirlo, con el resto del equipo para decir, oye, no, las expectativas de este proyecto son estos tiempos, estos son objetivos, mantener un poco ahí la calma en estos casos. Sí, bueno, efectivamente, el tema de las estimaciones en desarrollo de software es como un tema que da para tres webinars, pero bueno, sí que hay siempre ese tiraje afloja. Bueno, en mi equipo, en este caso, pues con la Product Manager, que es la que un poco va tirando para que saquemos nuevas funcionalidades y el equipo de desarrollo pues tiene que asegurar que haya cierta calidad en lo que estamos haciendo y bueno, pues al final los tiempos, las expectativas de los tiempos siempre son diferentes, pero bueno, sí, es un poco tu figura también es un poco lidiar con eso y bueno, sobre todo comunicar de manera que se entienda por qué algo se está retrasando, si hay algún bloque, de dónde viene, por qué, o sea, la comunicación constante con tus, digamos, stakeholders dentro de tu equipo tiene que ser muy continua y tú siempre estar dando la cara ante cualquier retraso que haya y bueno, el por qué, ¿no? Una comunicación, me imagino, basada en confianza, experiencia, trabajo diario, ¿no? Sí, sí, el tema de la confianza yo creo que es la base de todo lo que venga después y bueno, luego ya cada uno pues tiene que responsabilizarse de su propio trabajo y siempre pues efectivamente comunicarlo. Javier, tú que tienes tanta, has tenido tanta experiencia en distintas empresas, ¿en qué te basarías, no sé si has tenido algún caso en concreto para definir ese CTO o si tuvieras que elegir CTO para tu próxima startup, ¿en qué te basarías para elegir ese perfil? Pues, en principio yo creo que unos valores importantes ahí son, uno de ellos, la experiencia, ¿no? Una persona con, que tenga esa experiencia de que le hayan salido las cosas mal en el pasado, ¿no? No es tanto saber cómo se hace algo, ¿no? Sino también saber cómo no se hace, Cómo no hay que hacerlo. Y cómo te lo has pegado seis o siete veces anteriormente con distintas tecnologías y que pueda transmitir una visión al equipo, ¿no? Que sea, que tenga una, casi es una, una, un skill más de personalidad, ¿no? Que tenga una capacidad de transmitir la visión de la plataforma. y como decía Jaime también, que comunique, ¿vale? Que comunicar es, es importantísimo, es importantísimo. Cualquier cosa que ocurre, casi cualquier cosa que ocurre, suele necesitar una comunicación de algún tipo a un, o a los, o a los, o a los usuarios, o a los, a los compañeros de equipo, o a los inversores, o a tal, casi cualquier cosa necesita un tipo de comunicación, ¿no? Entonces el CTO es, aparte de, lógicamente, del CEO y de otros perfiles de la empresa, Que también apoyan muchísimo en eso, pero el CTO es una fuente de información y debería tener, debe tener skills, no ya de hablar en público ni tal, sino skills de tener muy claro que casi, que hay que dar visibilidad a las cosas, ¿no? De sacarlas a flote y ya sea tanto las cosas buenas como las cosas malas, oye, pues nos ha ido mal, se nos ha caído el sistema de almacenamiento porque ha fallado un no sé cuántos o porque el software estaba mal, oye, pues reconocerlo, oye, lo hemos hecho mal, nos hemos dado cuenta de que hemos fallado en esto y ya estamos corrigiéndolo y estamos yendo hacia este sitio y creemos que con esto vamos a conseguir que no se vuelva a caer o que no sé qué, no sé cuántos y aparte también organizativamente hemos organizado un equipo tal, 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 o sea, aparte de poder definir unas políticas, ¿no?, de comunicarlas, de saber que hay que estar comunicando constantemente. Podría decir que esas son las skills que yo elegiría en esa persona. En tu caso, Álvaro, imagínate que te sale la oportunidad o una idea de estas que se nos ocurren a los emprendedores, a los startupperos y quieres montar otra startup. ¿Dónde irías a, o cómo irías a buscar este CTO, ¿no?, dónde lo buscarías, en tu círculo de confianza, con qué características lo buscarías, en qué piensas cuando vas a montar una startup y necesitas un perfil tecnológico. Yo, sin lugar a duda, bueno, en este caso no sé si suerte o no, pero bueno, solo es la primera que he montado junto a mis compañeros. Me gustaría quizás el día de mañana con ese espíritu emprendedor si llegamos a consolidarlo, pero personalmente sin poder haber testeado más creo que repetiría, ¿no?, volver a repetir con nuestro CTO y si no ese estilo de CTO basado en la confianza. Pienso 100% sin duda, bueno, en este caso Jaime o Javi, no sé si Jaime lo ha dicho antes más, ha indagado un poco más en ello, que al final es, hay mucha confianza junto con los cofundadores en este caso. No sé si antes les conocía previamente o no, por seguir un poco la conversación, Jaime. Sí, sí, yo entré ya conociendo al CEO y desde entonces, sí. Genial. Crea una conexión personal con, sí. Eso es, no sé si a lo mejor la confianza que era es tanto como la de ahora, esa amistad que he dedicado como la de ahora, pero para mí es vital, más que nada porque a día de hoy el CTO para mí es el pilar fundamental de la startup, por lo menos en nuestro caso, que cuando hay un CTO de este estilo es como el pilar y más en una, bien sea una tienda online o bien un tipo de negocio como el nuestro que nos dedicamos en el 99% a vender vía online. Entonces, la confianza tiene que ser plena, 100% plena. Entonces, lo primero que buscaría sobre todo, aparte de los skills, por un lado, confianza, ya sea una persona conocida o no, pero en primer lugar confianza y si no, esa confianza la vas ganando sobre la marcha, ya las has conocido en algún lado y lo segundo, que como hablábamos el otro día Jaime y yo en una pequeña conversación, es que comparte y como han dicho hoy los dos, que comparta los mismos valores del proyecto. Es decir, al final el CEO en primer lugar podría ser perfectamente un CEO CTO, es decir, que el propio, conozco a muchos CTO que ellos mismos son CEO y dicen liderar la empresa porque eso es, como digo yo que me encanta esa palabra, un pepino de persona, de perfil en ese caso, pero sobre todo que si el CTO propone un tipo de modelo, un tipo de escalabilidad, que en gran parte lo comparta porque si no lo comparte estás trabajando en un proyecto en el que no estás motivado, me imagino que tanto Jaime como Javi, si trabajan en un proyecto es porque comparten realmente que ese proyecto va a llegar con un fin, con una finalidad de las que ellos comparten al menos el 80%, luego por supuesto te digo desde mi punto de vista que no me gustaría tener un CTO y por supuesto que no le tengo de que no nos replicase nada, o sea, en nuestro caso nuestro CTO si algo piensa que está mal nos lo dice y si yo realmente pienso que está bien me dedico me dedico lo defiendo pero me dedico a buscar cosas para defenderlo y que finalmente lleguemos a un consenso de pues mira tenía razón o yo por mi parte a mi CTO a Carlos en este caso pues mira Carlos tenías razón lo siento he planteado esto me he intentado informar pero me he informado por malas vías pero tanto uno como otro tener sobre todo comunicación como decían al principio porque creo que es que es vital entonces por mi parte para terminar lo primero la confianza y lo segundo los skills los tiene que tener pero vuelvo otra vez a lo que hablábamos el otro día con Jaime si no los tienes a día de hoy los puedes tener porque hoy en día una herramienta que existe a día de hoy en 2020 puede que en 2021 no exista una herramienta para lo que buscas por lo tanto tienes que tener los skills de estar abiertos y ser visionario para conseguir desarrollar esos skills nuevos que han salido al mercado porque no creo que o Javi en este caso si empezó con 11 años no creo que como desarrollarse al principio bien picarse al código o lo que donde trabajase sea igual que ahora o sea tendrá una base pero ni mucho menos si él no se hubiese ido renovando está totalmente fuera entonces confianza por un lado y skills para estar abiertos sobre todo a conseguir esos nuevos skills y aprendizaje no más de nada sirve buscar puedes buscar un CTO si quieres yo creo para una empresa que quiere buscar para un proyecto de tres meses por ejemplo y hay que desarrollar en una herramienta en concreto pero si quieres algo a largo plazo tu CTO no tu CTO tiene que estar abierto a crear a desarrollar y a estar motivado sobre todo en los valores de la empresa y en mi caso he tenido la suerte de hacerlo así si tuviera que montar otra startup volvería a elegir en primer lugar la confianza quería añadir a lo que ha dicho que lo ha dicho con mucho sentido la verdad es que estoy totalmente de acuerdo y añadir una palabra que aunque no la has mencionado pero estabas refiriéndote a eso esa capacidad de aprender de nunca perder las ganas de aprender cosas nuevas y de conocer nuevas tecnologías de probarlas y de trastear con nuevas cosas para evaluarlas a lo que quería añadir si yo Javier Jaime imaginaos la situación que con Álvaro se nos ocurre a una super idea cómo os convencemos cómo os podríamos convencer para que os uniráis a nuestro equipo como CTO qué es lo que le daríais valor de nuestra idea qué es lo que podríamos ofreceros para que digáis venga me meto con vosotros a trabajar me habéis convencido vamos a por todas si quieres Jaime en mi caso creo que o al menos es mi experiencia personal pero es muy importante yo tengo que conectar con la misión de la empresa por qué por qué quieres emprender por qué quieres desarrollar este producto qué problema quieres resolver a tu cliente y conectar con eso en mi caso fue así por lo que yo entré a Bridge for Billions la misión el impacto social de la empresa conectó con mi con mi persona y mis objetivos personales y eso fue lo que determinó en el caso de que no hubiese eso pudiera haber sido pues que la tecnología me suponga un reto profesional al que yo me quiero dedicar y luego el equipo también al final una empresa es el equipo son las personas y siempre que haya una conexión muy buena con el equipo y tú sepas que dentro de ese equipo vas a aprender de tus compañeros y te vas a retroalimentar pues creo que también también es importante en mi caso el equipo también fue fue muy clave las personas que ya estaban ahí lo que a mí me podían aportar profesional y personalmente en tu caso Javier a ti como te convencemos sí yo creo que un poco podría decir que al menos desde mi punto de vista necesitas ver un poco que es viable que es un proyecto viable que o al menos no ahora mismo pero que lo va a ser que va a tener un impacto que va a aportar valor a la sociedad o aportar dinero a los accionistas o va a aportar o va a escalar de alguna forma que va a tener retos interesantes que no te vas a ver al final mirando logs y manteniendo una cosa funcionando que termines con el tiempo aburriéndote entonces yo creo que como CTO buscas retos y también y buscas causas que que las veas que aporten valor que aporten valor yo creo y habitualmente podría decir que muchas veces también por lo que entras a trabajar como CTO en una startup es mucho por la confianza creo que Jaime lo mencionaba también la confianza que puedas tener con gente que ya está en esa startup que los conocías de otra aventura anterior que fueron socios tuyos o compañeros tuyos de trabajo en otra empresa y les admiras esta persona es impresionante como no sé o como gestiona producto o como gestiona yo que sé el soporte o como tal y les admiras a ellos y te gusta y te apetece trabajar con ellos porque te sientes sientes un poco también ahí y dices oye pues con lo bien que hace esa persona yo quiero aportar lo mejor de mí mismo para estar al mismo nivel y construir algo grande entre entre esa o esas personas y secar lo mejor de ti para eso cuando ves esas características es cuando te resulta atractivo yo creo una 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 startup un proyecto o lo que sea sí ¿Creéis que es importante que el CTO participe sea socio dentro de la de la startup? Ya buscamos a una persona que comparta nuestra visión nuestros valores que tenga esa mira en el futuro que confíe en nosotros y nosotros también confiemos en él incluso pueda haber esa amistad ¿Consideráis imprescindible cómo de importante que sea también socio dentro de la de la startup darle una participación a cambio de salario o a cambio de dedicación? Yo creo yo personalmente creo que es importante no imprescindible obviamente pero yo creo que sí es un es un buen es un es un buen camino abierto a una persona para sentir algo suyo sentir algo tuyo te hace por decirlo más claramente te hace mirar menos el dinero que te dan mensualmente por algo y sacar tu lado aventurero y decir oye pues ostras si le damos la vuelta a esto y nos metemos en el negocio de aquellos y unimos lo que ellos hacen bien con lo que nosotros hacen bien también lo juntamos y sacamos una cosa nueva no sé cuándo te da esa aunque eso también lo puedas tener trabajando como empleado o por cuenta ajena pero cuando tienes una participación o sientes algo como tuyo que tienes acciones o en el modelo que estés trabajando ahí yo creo que que mejora mejora muchísimo el la proactividad de todos nosotros al menos todas las personas tú también Álvaro es una forma de motivar a tu CTO el que participe dentro de la empresa me ha quitado las dos primeras palabras que es la de pienso que es muy importante pero no es imprescindible pero sobre todo en este caso una vez que decides si has elegido al CTO correcto como es el punto que estamos ahora mismo tratando creo que es súper importante sobre todo porque al final un perfil de CTO tanto un perfil de CTO como de CEO en este caso si es un CEO emprendedor o como me puedo considerar yo como perfil al final te gusta picotear te gusta moverte por ahí por diferentes startups o ir picoteando diferentes sitios si realmente tienes participaciones sea en el ámbito que sea bien sea participaciones sea un porcentaje grande o sea de cualquier de cualquier otro modo pero que sea tangible como estaba diciendo Javier que puede decir pues mira tengo una participación de un 1% 5% según el tipo de empresa que sea yo creo que cuando salen nuevas herramientas o tienes nuevos pensamientos para desarrollar los haces pensando en tu empresa y no en si monto otra startup por mi cuenta o si monto otro proyecto por mi cuenta de este modo yo creo que te sientes tan partícipe y responsable sobre todo de decir oye aquí tenemos un pequeño vacío que se nos están escapando clientes oye que he visto una nueva tecnología porque he visto en un webinar o me ha dado por indagar la voy a intentar implantar en la empresa por el otro lado a lo mejor si no te sientes partícipe en ese sentido dice bueno total no es mi empresa me sigo llevando mis 2.000, 3.000 euros es cierto que va en cada persona pero lo que conseguirías yo creo si no llegas a dar una participación es que al final tengas un CTO durante un mes dos meses un año o dos años podemos llamarle de algún modo pero ese CTO se terminará yendo porque sentirá que está desarrollando y está perdiendo su tiempo yo creo que llegamos a un nivel ojalá incluso todos los que están escuchando aquí puedan llegar a ese nivel de decir soy CTO tengo dinero entre comillas suficiente y ya no pienso en el dinero entonces lo que piensas realmente es en ser feliz entonces yo creo que eres feliz pensando en desarrollar un proyecto y no ganando dinero sino del otro modo yo creo que piensas en voy a intentar echar currículum a otra empresa porque quiero ser CTO de otra empresa porque me he cansado ya en esta pero si te sientes partícipe yo creo que es súper importante para que todo lo que se te vaya ocurriendo lo vayas implantando en tu propia empresa es mi punto de vista y bueno me gusta escucharlo desde la parte de Javier porque en este caso desde mi lado podría verlo diferente pero me gusta ver que pensamos en gran parte igual genial muy bien oye pues si si queréis somos puntuales son menos cuarto empezamos con con las preguntas os animamos a todos a hacer vuestras preguntas durante este último cuarto de hora vale además justo la primera que tenía que tenemos aquí de Iván la tenía yo yo apuntado si quieres Jaime te la lanzo ¿cuáles consideraríais que son los sitios idóneos para fichar un CTO? ¿sitios físicos? ¿sitios online? ¿qué recomiendas tú para buscar el perfil CTO? bueno yo creo que es un poco digamos parecido a buscar desarrolladores o cualquier perfil técnico ¿no? que es con lo que yo he tenido que lidiar y bueno pues las comunidades de desarrollo eventos de tecnología al final si no estás cerca de la parte del sector tecnológico intentar arrimarte lo más que puedas y de ahí empezar a a sacar contactos o de otras startups gente que salga que sepas que que ha funcionado bien gente que te recomiende perfiles y luego en el caso del CTO ya más en concreto como yo sí que creo que debe ser una persona muy emprendedora pues ir a esos sitios incubadoras aceleradoras Google Campus o sea este tipo de sitios encuentras ese perfil un poco con la con la mentalidad de quiero quiero hacer algo ¿no? quiero quiero emprender y si es una startup que empieza ahí estás tú solo al menos en mi caso fue así yo conocí al CTO en Google Campus y y al final son esos entornos ¿no? de emprendimiento donde también está ese tipo de perfil ¿en tu caso fue en algún evento? ¿fue en allí con algún proyecto? ¿cómo fue ese encuentro con con el CTO con tu compañera? sí no fue por ningún ningún evento yo estaba buscando trabajo y bueno vi una vi digamos la oferta pero en ese caso no estaba buscando al CTO sino que estaba buscando desarrolladores pero bueno sí que sí que siempre es en esos entornos técnicos y bueno relacionados con el emprendimiento yo creo que sobre todo bueno cuando volvamos a la normalidad y podamos seguir haciendo eventos presenciales os animamos a que a que vengáis porque conocer a las personas en persona en este tipo de eventos pues también crea mucho contacto muchos contactos no sé Javier si tú tienes un poco la misma recomendación sí yo creo que sí que ir a eventos y eventos de técnicos de desarrollo de tecnología o de o de de emprendimiento y tal es un sitio bastante bueno para encontrar gente que que coincida con tus intereses y que y que pueda llegar a juntarse contigo para 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 mover una startup yo creo que es uno de los mejores sitios aparte también están pues sitios de formación sitios donde se hagan botcams de tecnología ¿no? que de pues botcams de ciberseguridad o botcams de tecnología de blockchain o de tecnologías así más más nuevas y gente que que diga oye pues me apetece invertir en en mi futuro y sacar y coger nuevos skills pues preguntando ahí también yo creo que también se sacan buenos muy buenos contactos porque ahí los instructores conocen conocen bien a la gente que ha pasado por esos sitios o que está en esos sitios y pueden poner en contacto mucha gente quiero hacerte Javier también esta pregunta que manda Iván Sánchez ¿creéis que el CTO tiene que tener conocimientos de product management? Pues yo creo que sí tampoco que sea demasiados pero sí yo creo que sí porque al fin y al cabo la gestión de producto está muy ligada con la tecnología al menos al menos hoy en día en la mayor parte de los de las una gran parte de las startups que que se montan y que existen hoy en día está muy 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 ligado con la tecnología del producto y es difícil que un CTO bueno difícil o dificulta un poco su labor en no conocer bien las digamos o no tener al menos una idea bastante clara de cómo cuál es el trabajo de un product manager que pretende conseguir que pretende aportar yo creo que sí que está bastante ligado tengo perdón Álvaro pero me están haciendo preguntas más del lado técnico así que yo cuando venía al webinar esto lo sabía ya lo he dicho que me metía me metía en un campo de cracks entonces sabía que en esa parte la gente quiere escuchar otra vía quien me quiera preguntar al final puede ser el futuro candidato para venir entonces le puedo dar alguna pequeña pista tú levanta la mano si hay algo que aportar Jaime nos preguntan si creéis que el CTO tiene que ser un perfil más tecnológico con más skills técnicas o con más visión de negocio ya habéis comentado durante todo el webinar que tomáis decisiones en negocio tomáis decisiones también en producto pero un poco concreta porcentaje 50-50 visión de negocio técnico ¿cómo lo ves? 90-10 venga me voy a mojar y voy a decir 60% tecnología 40 negocio al final la parte de negocio la estrategia la tiene el CEO y hay más personas en el en el C-Level ¿no? al final o sea que digamos que esa parte de negocio tú la vas a compartir con otros C-Level pero la parte de tecnología eres tú la única persona en la empresa que tiene los conocimientos y que vas un poco a un poco a saber cómo puede evolucionar la cosa ¿no? entonces yo sí que creo que que tiene que haber un componente tecnológico algo superior pero siempre la parte de negocio que guíe tus decisiones tecnológicas no sé si contigo sí yo totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime incluso en el porcentaje casi hasta hasta coincidiría también ¿no? pero vamos ahí hay un margen también ¿no? yo creo que que tiene que tiene es imprescindible que tenga una visión de negocio ¿vale? ya no sé el porcentaje porque ahí el que ha dicho Jaime me parece estupendo pero es imprescindible que la tenga que tiene que no puede vamos no es que no pueda sería yo creo que sería muy pobre ¿no? una dirección técnica sin estar alineada con el negocio o sin tener una participación en esas decisiones de negocio vistas desde el lado de la tecnología ¿no? yo creo que está muy ligado muy ligado sí y nos pregunta Gustavo Duarte también un poco con lo que comentas si necesariamente necesita tener conocimiento profundo del desarrollo de software o simplemente ser un buen generalista de la tecnología de la información pues yo creo que depende del tipo de startup si es una startup donde digamos que tú lo que va a mover tu startup principalmente software pues sí debería tener el mayor conocimiento posible de los ciclos de desarrollo de software o de los lenguajes con los que se trabaje o algo así pero tampoco es algo imprescindible ¿no? yo creo que si es bueno si lógicamente una startup a lo mejor de otro tipo de cosas una startup textil ¿no? pues lógicamente pues ahí el CTO lo que tendría que tener un buen conocimiento de a lo mejor de tipos de materiales una startup química pues lógicamente el CTO tiene que saber de química tiene que saber esa tecnología ¿no? de con la que va a trabajar si es una startup que el componente principal es software con lo que va a alimentar la startup y con lo que va a hacerla crecer aparte lógicamente aparte con usuarios o con campañas o otro tipo de cosas ¿no? pero si todo las herramientas van a ser software para mover la startup yo creo que sí debería conocer bien o al menos tener haber tenido experiencias de haber montado otras plataformas o otras cosas similares un poco por lo que decía al principio ¿no? por saber cuándo se le ha pegado y por qué en el pasado le viene muy bien a uno en el futuro para visualizar dónde quieres llegar y cómo Daniel o sea primero analizar muy bien qué es lo que quiere la empresa qué es lo que necesita la startup bueno ahí quizás un matiz que aportaría analizar está muy bien pero hay una frase estupenda de parálisis por análisis que suele decir a veces que demasiado análisis a veces te lleva a perder a dejar de ver un poco la gran foto ahí yo creo que hay que ir analizando un poco tomando decisiones más ligeras menos definitivas y avanzando más paso a paso igual que como subiendo las escaleras de escalón en escalón y analizando lo que toca analizar en cada momento y no yéndote a a lo mejor intentar crear o definir cómo va a ser esto dentro de 10 años que a lo mejor en algunos sectores sí tendrá sentido eso pero en muchas startups quizás la idea de ser ágil de poder pivotar los modelos de negocio de poder pivotar las ideas todo requiere pues analizar lo que toca en cada momento vale aquí Álvaro ahora vale no era un poco relacionado si hablo si no lo dejamos para después como quieras es que quiero hilar con una pregunta que hace David Escribano Javier que va muy enlazado con el tema que estás hablando dice a la hora de encarar un nuevo proyecto en qué os basáis para seleccionar las tecnologías que utilizaréis en ese proyecto como dices es cuestión de probar y confundirse es cuestión de analizar que podrías recomendar yo creo que es probar lo que tú dices de probar y confundirse sí pero también eso es un valor muy importante la experiencia que tengas en el pasado de que sepas que ciertas tecnologías no hay tecnologías malas al fin y al cabo hay tecnologías más afines para hacer un cierto trabajo y otras más afines para hacer otro tipo de trabajo entonces la experiencia te va a dar el de elegir las tecnologías que te te hagan un apalancamiento mejor hacia el futuro o hacia mejor rendimiento o hacia conseguirlo mejor con casi con muchas tecnologías puedes conseguir lo mismo pero con algunas puede que llegues antes puedes que llegues más tarde y esa experiencia es lo que te lo va a dar tener esa experiencia y eso y ir probando lógicamente es el ciclo que conocemos un poco casi todos de medir analizar qué resultados ha dado definir el siguiente paso implantarlo volver a medir y así sucesivamente genial muy bien mira Álvaro tengo una perfecta una perfecta para ti Iván Sánchez nos pregunta cuántas personas y con qué posiciones es recomendable arrancar una startup ¿cómo lo hiciste tú? ¿cómo fue el caso de Paradise Event? sin lugar a duda me viene perfecto por lo que quería enlazar que al final hablamos de startup y hay startup con una facturación de 100.000 euros y hay startup con facturaciones enormes porque han recibido pasta entonces a la hora de encarar estos proyectos y como hablamos de tecnologías todo depende es decir si queremos sacar un MVP necesitamos sacar algo rápido la tecnología evidentemente podemos testear con cualquier tecnología la que creamos mejor pero lo que tenemos que necesitar es salir al mercado ¿por qué? porque a lo mejor tenemos una beca como nosotros y voy enlazando un poco la pregunta que nos dieron 7.000 euros en nuestro caso nos dieron 7.000 euros y con 7.000 euros a día de hoy hay muy poco que hacer es decir ninguno de los socios cobraba en su momento a día de hoy se va cobrando lo justito desgraciadamente por el tema del COVID y todo ya empezaba a funcionar pero nosotros empezamos cuatro personas un perfil en mi caso como CEO autoproclamado sin más como quien dice la parte de CTO que es nuestro ingeniero informático una parte de responsable de operaciones a la hora de llevar algunos proyectos a cabo y Javier Medina que es el que lleva la parte que comunica bien o sea que yo soy el CEO pero al final luego tenemos un comunicador muy bueno dentro de la empresa y al final yo creo que es importante ir delegando ese tipo de cosas y luego el CFO que en este caso pues lleva la parte la parte financiera entonces en nuestro caso ¿cuál es recomendable? como diría uno de mis mentores de Comple Emprende diría que que no es que sea recomendable ni no o sea problema vas a tener lo principal es tener confianza en el proyecto y luego arrancar como veas lo que sí que tengo 100% seguro que tienes que arrancar con si eres CEO por así decirlo que estés así imagínate que podemos arrancar con dos personas perfectamente puede arrancar pero mínimo necesitas a día de hoy creo para una startup un CTO un CTO informático cuando hablamos de CTO de primeras que se mete una startup sin pasta por medio no tiene por qué saber de todo como hablábamos a lo mejor puede ser CTO puede ser informático y a lo mejor no toca la parte de CEO bueno todo es aprendizaje o ir enganchando más personas al al proyecto pero bueno por empezar depende es que es algo muy muy subjetivo depende la pasta que tengas pero perfecto como empezamos nosotros pienso que fue perfecto surgió en una en un en un entorno de amigos y al final todos tocábamos cada uno un palo una persona más más comunicadora más responsable a la hora de dirigir en mi parte que intento saber de todo aprender de todo de algún modo y a la vez de nada como quien dice para que cuando exijo entre comillas a nuestro CTO que desarrolle algo que no me diga metiéndonos un poco tuteando tío estás tonto que esto dura mucho entonces primero me intento informar de lo que puede tardar y luego una persona que lleve la parte financiera que la puede delegar claro que sí pero al final creo que ha sido un equipo muy completo en este sentido pero como decimos al final es que una startup nos vamos últimamente que si Globo que si Cabify este tipo de startup pero la realidad es que ese tipo de startups que han salido es un 5% o si me podría ir al 1% de la realidad existente entonces es muy muy diferente mi pregunta un informático y el resto la persona que sea capaz de llevar a cabo el proyecto y compartir valores a partir de ahí ir involucrando a gente en el proyecto Genial pues muchas gracias Jaime te voy a hacer una última pregunta y luego sacamos un poco conclusiones del webinar que ya son las 8 vale tú con la experiencia que has tenido en contratación que has comentado antes por aquí Sabier nos dice si el candidato a CTO no es conocido por la empresa no viene del círculo de amigos o contactos qué aspectos principales consideráis que habría que evaluar y cómo asegurar su idoneidad Bueno yo creo que aquí un poco la línea que hemos comentado es saber muy bien esa persona yo lo que haría saber muy bien intentar entender en qué punto de tu vida estás o sea por qué de repente a ti te motiva hacer un MVP desde cero o empezar un proyecto nuevo e intentar ver que eso es digamos que es real y conecta con lo que tú quieres hacer entonces pues volviendo al tema de tú quieres como CEO como emprendedor o lo que sea quieres desarrollar tu proyecto porque tienes un porqué y una misión y esa persona pues te tendrá que decir pues oye es que yo esto te lo compro 100% me quiero involucrar para los próximos meses años y lo comparto 100% y a partir de ahí ya comienza esa conexión también emocional y luego profesional y y bueno pues ya todo sigue genial muy bien oye pues bueno muchísimas gracias a los tres voy a dar algunos puntos que he sacado como conclusiones del webinar sobre todo lo que comentáis bueno vuestra actitud vuestra ilusión por trabajar en el mundo startup los beneficios de la agilidad en la toma de decisiones la capacidad de decidir comentáis mucho que la parte de la decisión es muy importante incluso para convencer a un CTO que se incluya y se anime a participar contigo en un proyecto pues darle esa responsabilidad de decidir y de apasionarse ser una persona también apasionada por crear cosas comentáis también mucho que el CTO no debería dejar nunca de mancharse las manos seguir aprendiendo probar cosas recomendar nunca parar de aprender eso es súper importante y sobre todo aquí tengo señalado en mayúsculas la visión de negocio tiene que ser una persona vamos a decir vamos a mojarnos 60% técnica 40% visión visión de negocio tiene que por supuesto compartirlo con el CEO de la empresa con la motivación de la empresa y luego también tiene que tener unos skills muy buenos en confianza comunicar comunicar los problemas comunicar los éxitos comunicar al resto del equipo y saber delegar y hacer que asuman y se responsabilicen de sus tareas y bueno que debe ser un perfil también con experiencia con muchos fracasos porque eso conlleva mucho aprendizaje y también con muchos éxitos porque eso significa pues que tiene muchísima capacidad y también subrayáis la capacidad de aprendizaje yo creo que las conclusiones son son muy muy buenas muy motivadoras muchísimas gracias Álvaro por dar tu visión tu experiencia como CEO estaremos atentos cuando vuelva toda la normalidad de hacer nuestros eventos y despedidas de soltera con Paradise Events muchísimas gracias a vosotros por invitarnos Javier muchísimas gracias también por aportar toda tu experiencia toda tu visión súper súper interesantes las conclusiones que das así que encantado de haberte escuchado muchas gracias a vosotros por dejarme aportar aquí y Jaime también muchísimas gracias a ti por también aportar tu experiencia tu visión nos están dando las gracias a todos por el chat así que os lo traslado yo creo que los aprendizajes que sacamos son muy buenos y a los que nos habéis acompañado todo el webinar muchas gracias espero que os haya servido para cualquier cosa pregunta creo que podéis contactar con nosotros a través de KeepCoding la página web y SpanishStartup.es vale y las redes de ambas empresas y para lo que necesitéis también en nuestros LinkedIn personales así que dejo la palabra a Diana no sé si quieres poner el broche final ah vale bueno pues dame un segundo ok ahí está vale vale fenomenal pues muchísimas gracias a todos colocaremos el video en YouTube mañana y enviaremos un correo para aquellos que queráis repetir o aquellos que no habéis bueno que no han podido estar con nosotros también enviaremos todos los LinkedIn de los ponentes para que podáis ponernos en contacto con ellos y también el contacto de SpanishStartups y nada muchísimas gracias a todos nos vemos la próxima semana con un nuevo webinar de la próxima